Pues buenas tardes a todos, soy Traxium, perdonad por el capítulo un poco largo que ha sido el anterior, que se ha ido casi a 50 minutos creo, pero bueno, abre la pena llorar un poco. Tenemos aquí el ejército español bastante bien conformado, la verdad que apenas estamos perdidos de la mano de Dios. Lo que pasa es que estamos en guerra con Alemania, y sinceramente ir a por Francia ahora como que se le haría un poco parda todo, ¿no? Entonces yo creo que no es lo suyo, aunque sí que es cierto que Francia está en el bloque comunista no sería tan locura dentro de lo que cabe, pero está garantizado por UCA, UCA sí que no me hace tanta gracia meterme con ellos. Vamos a empezar a hacer cores, tenemos que eliminar guerrillas para que se vuelvan leales las provincias a nosotros, así que vamos a empezar por Madrid, claramente, y luego iremos a por Cataluña, aunque necesitamos experiencia en el ejército, que no tenemos mucho, eso es cierto. Vamos a tratar de rodear estas plantillas italianas, no sé muy bien por qué estamos en guerra con ellas. Y vamos a parar el entrenamiento de carlistas, porque no es el ejército que queremos tener, ya lo sabéis, el ejército que queremos tener es el ejército real. Que aún nos faltan unidades, ¿vale? Aún nos falta tener tanques, que aún no los tenemos. Nadie confiaba en el ataque de Portugal, era infalible, chicos. No podía salir nada mal. Podemos empezar a decodificar Alemania. Vamos a meternos ahí cojones. Me rayan algunas cosas todavía el DLC, que creo que con algunos cambios de calidad de vida y tal se podrían corregir. Una de ellas, por ejemplo, a ver si consigo explicarlo bien, es que, por ejemplo, terminas de hacer una operación, y me gustaría que los agentes volvieran automáticamente a construir red de espionaje donde lo estaban haciendo. Y el caso es que no sucede, ¿vale? Tienes que volver a ponernos manualmente. Y es cierto que no cambia mucho la cosa, pero sería como un detalle de calidad de vida que estaría bastante bien. Vamos a meternos en artillería. Artillería necesitamos por un tubo. Y lo que no sé es si deberíamos cubrirnos en mar. Joder, es que no me deja ni meter frente a aquí. O sea, literalmente aquí hay una unidad italiana fantasma. Sin comandante ni nada, ¿no? Hay una unidad fantasma, tío. Lo que me jode es que hemos gastado un montón de experiencia en mejorar los requetes, tío. Y no nos ha servido de mucho, pero bueno. Vamos a ahorrar los puntos de experiencia. Como digo, hasta que tengamos los tanques pesados va a pasar un poco de tiempo, así que... Llego tarde. Bueno, hemos ganado la guerra con los carlistas. 100% legal. Nada de cheats. Lo que pasa es que la cosa con Portugal se ha complicado un poco. Las colonias portuguesas. ¿Qué ha pasado con las colonias portuguesas? Bueno, eso. Pues siguen siendo del Portugal fascista, tío. Los muy juez de puta. A ver, por favor. Podéis acabar con estos malditos... Ah, la cuna francesa me ha mandado apoyo. Muchas gracias, Francia. Seguro en guerra con ellas. Vale, lo que pasa es que nos estamos poniendo un poco el manpower. Ahí tenemos los ritos de batalla. Como digo, no vamos a ir a por Francia inmediatamente. Vale, vamos a sacar algo de investigación que nos va a venir de lujo. ¿Qué nos falta? Aluminio. Ya sé que no hemos asignado las divisiones. Es que no sé si deberíamos poner a protegernos en los puertos, ¿sabéis? Y lo que me gustaría sería cambiar a los requetes por ejército real. ¿Vale? De hecho, creo que lo vamos a hacer. ¿Vale? Si me acuerdo cómo era, nos teníamos que venir a los requetes carlistas. Hostia, ¿dónde era, tío? No, era en el... Era aquí, ¿verdad? Quiere que todo se convierta en ejército real. Bueno. Vamos a necesitar muchos refuerzos para hacer esto. Pero bueno. Tiempo al tiempo. Ya digo, no sé si meterme a cubrirme. Vale. Vale. Vale, vamos a sacar de aquí las unidades. A ver. Tío, me acabo de meter en la... O sea... Nos hemos metido en la guerra mundial por el pelo de un calvo, ¿verdad? Ah, no, se está uniendo todo el mundo a nosotros. Let's go. Sí, señor. Oye, pues... Si palma alemana igual me animo a atacar Francia. El problema es que... Igual a Polonia le dan por el culo, ¿eh? Espera, igual se ha metido la URSS. Hostia, se va a meter la URSS. Uy, esto es muy gracioso, tío. ¿Qué está haciendo la URSS? No está haciendo absolutamente nada. Me encanta. Has quitado las de montaña. Uf, qué liado. Vale, he quitado las de montaña, cierto. Bueno, sí tenemos más grito de este. Pero claramente hay que hacer unidades de montaña. Vamos a tener tres unidades más, así que las vamos a sacar. Vamos a hacer unidades de manpower. Pero bueno, luego con esto sacamos un montón de manpower, así que no estamos tan mal. Y todo esto hay que terminarlos. Y luego iremos a por Francia, ¿vale? Vamos a intentar hacer estos dos focos. Y después ir a por Francia. Tenemos fábricas militares que las vamos a poner a hacer armas de momento. Y si vamos sacando más, pues ya haremos otras cosas. Aquí estamos reparando infraestructura. Me parece bien. Vamos a jugar pausaditos. Que no nos pasa absolutamente nada. Al desembarco en Madeira. Cierto, porque igual en Madeira y tal hay fábricas, ¿no? Y hay población, que quieras que no. No está mal, ¿no? Esta barra amarilla de aquí... Es que necesitamos recursos por un tubo, ¿no? Mano de vera nos falta un huevo. Vale, pues voy a cancelar las divisiones de montaña de momento. Por intentar... Nada. Vamos a cancelar entrenamiento de unidades y tal. Vamos a intentar reforzar todo lo que tenemos. Si tenemos este ejército... Si este ejército lo llegamos a sacar, está muy, muy chetado. Ya había que meter todavía tanques y algo más de infantería. Pero creo que ya no me atrevo a hacerlo de momento. Vamos a esperar a que se refuerce primero todo. Y cuando esté reforzado vamos haciendo cosas. Me gustaría hacer fábricas civiles. Las cosas como son. León. Lo bueno que hemos pillado un montón de industria de Portugal y tal. Y aquí aún no podemos hacer nada. 30 días quitamos las guerrillas de Madrid. Que eso va a tardar en el huevo, por cierto. Está señalando a Zórez, no Madeira. Es que igual soy un poco tonto. Deberían tener... Tropas aquí, ¿no? Igual, ¿no? No sé. Vale, vamos a mandar este mini ejército. Mira, ya que lo tenemos aquí muerto del asco. Vamos a ponerlo en Cádiz. A invadir Madeira. Y ahora qué tal será. Mira, el Cabanillas. Funciona, ¿no? Costa África no tenemos acceso en el mar. Tenemos que hacer investigaciones de mar, por cierto. Me lo habéis dicho ya varias veces. Vale, con esto deberíamos poder invadirlo. Vale, tenemos fábricas libres. Sigo sacando civiles, tío. Aún podríamos panear un poquito más de civiles, ¿verdad? O infraestructura. Hay que seguir subiendo infraestructura, en realidad. Que se sube bastante rápido, así que no hay problema. Vamos a meternos en Extremadura, por ejemplo. Para que luego se diga, ¿eh? En este gobierno español, que no hace nada y tal. Cabanillas. ¿Puedes enseñar de nuevo esta plantilla? Voy. Es el escrito real. Nos faltan tanques pesados y una infantería, ¿vale? Luxemburgo se une a nuestra facción. Y no voy a meter de momento más tropas, porque estamos en manpower. Pero bueno, es lógico. Polonia llama a los Países Bajos. Vale, me gusta, me gusta esto, porque le vamos a dar a Alemania en varios frentes. ¿Qué está pasando, tío? Está Reino Unido a nuestro lado. Está quedando una guerra... No, Reino Unido está en contra nuestro. No, no está mal. No está mal. ¿Tomamos Gibraltar? ¿Por qué no tomamos...? Pero no estamos en guerra con Reino Unido. Ah, coño, que esto es Reino Unido. Ah, vale, que esto es la guerra civil. Aquí, vale, 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 vale. Joder, y... Nos meten a los aliados. Hostia. Uf, 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 uf. Al final logró conquistar Portugal por medios poco ortodoxos, pero sí. A ver, yo iría... Nos metemos... A los aliados. Si no, porque luego podemos ir a la guerra contra Francia. Venga, vamos allá. Yeah, vamos a entrar en Gibraltar. Tenemos fábricas civiles libres. Pues vamos a empezar a meter militares en Cataluña. Sí, 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 muy bien, sí, muy bien. ¡Gibraltar es español! ¡Vamos, no! No es español, hemos sido engañados. Joder, yo juraría que Gibraltar era español ahí, tío. Es que esto es color de Reino Unido fascista, tío. Es que no me jodas. O sea... ¿Quién pretenden engañar? Ve a la isla británica. Pa' aquí. Es que el imperio británico se ha quedado rojo, tío. No sé, es un poco absurde de esto, ¿no? Hostia, le he liado. Pensaba que estaba en Gris, tío. Pensaba que estaba en Gris y he puesto una fábrica sin querer. Me cago en la puta, Dios. Luxemburgo capitula. Oye, pues... No es locura hacerle la guerra... A Francia, ¿eh? Cuando esto termine. Si es que gana nuestro Reino Unido. Después de sales de la facción y atacas a los ingleses. ¿Puedo hacer eso? Vale, vamos a ir a por Madeira. A ver si hay suerte. Crucemos los dedos. Oremos. Y después, ¿qué podemos hacer? Militarizar las masas. Que nos da población reclutable. Está muy bien. Y después, por fin, fomentar el fanatismo. Bélgica. Vale. Es que no sé. Pues yo creo que iremos a por esta gente. Si conseguimos tener bien el ejército es que me gustaría sacar tanques, tío. Y eso no sé si va a ser posible. Claro, es que reclamar el trono francés mola. Pero es jugárselo un poco, quieras que no, tío. Force de combate actual. Es que nos siguen faltando muchos refuerzos, ¿no? Bueno, estamos ahí, ahí. Nos falta equipo de apoyo y artillería remolcada. Vale, parece que tomamos funchal. Funchal. Vale. Pues de puta madre. Muy bien lo habéis hecho, chicos. Os habéis ganado el pan. Y ahora puedo hacer por las azores. Están aquí. ¿Me pide algo? Hueco del medio atlántico. A ver, colegas, ¿dónde está mi flota? Eso es una referencia, ¿vale? Vale. Puedo quitar... Nah, es que me lo va a pedir también, ¿no? Pero aquí no va a llegar. Es hueco de las azores, ha dicho. Océano profundo. O sea, what? Me estoy liando. Hueco del medio del atlántico. ¿Qué me estás comentando, tío? Bro, pero no hay ninguna que se llame hueco... Ah, pues sí que hay una que se llama hueco del no sé qué del atlántico. Vale, pues luego... Tengo que hacer petróleo también. Me va a traer a esta guerra civil. Si pierdes el incorrecto, te atacaré en vez de defenderte a Alemania. Eso molaría, tío. Pero no sé si vamos a tener esa suerte. No me ha dado industria ni nada eso, ¿no? No. Vale, necesitamos poder político para hacer focus por algún sitio. Bueno, ya tenemos nuevas armas. Espérate. Que esto se lía. Vamos a meter esto. Está muy bien las armas de apoyo. Tío, parece que está sonando una canción del CK2. ¿Esta canción cuál es? ¿Cómo que daño? London in Flames. Parece el CK2, te lo juro, tío. Firmes. ¿Qué más podríamos pillar, tío? ¿Qué más podríamos pillar, tío? Bajo mi punto de vista. Y nos está faltando para hacer destructores y tal, pero bueno. Normalmente ahora no me preocupa mucho. Lo que quiero tener es un ejército decente. Venga, pronto vamos a tener un foco de investigación extra. Traction ve a la isla británica. Y no nos interesa que pierdan. Y no nos interesa que pierdan. En plan... Ah, si luego nos podemos caer el territorio nosotros o algo, ¿no? O podemos ir a la guerra contra ellos, ¿sabes? Pienso. Es que no sé. Yo creo que lo suyo se irá por Francia. Pero claro, si entra Francia en la guerra... A ver, es otra facción en principio, ¿no? Yo quería hacer una guerra rápida contra Portugal y olvidarme de todo. ¿Qué hacemos? ¿Vamos a Inglaterra? Ayúdalos. Vale, pues bueno, vamos a ayudarles. Bueno, así que sacamos experiencia militar y esas cosas. Uf, 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 que mal pinta esto. ¿Cómo son tan malos los británicos? Hola. ¿Se van a desplazar solos? Sí. Vale. Vamos a ir a echarles un cable. Ten cuidado, no mandes todo el ejército. Vale, pues voy a hacer caso. Sí, porque luego temas varios. Me falta la supremacía naval. Ahí no la hemos puesto al final. Fue el alcance naval. Vale, espérate. Vale, ¿puedo poner que venga aquí la flota? Bro. Vale, espera. Deja de patrullar. Es que no pueden venir aquí. Lisboa. Retener. Escoltar convoy. A ver. ¿Por qué? ¿Ahora? Cago en la puta madre. Tío, ¿por qué no se mueven? Refuerzo automático, recondicionar barcos, reparar. ¿Cómo le cambio de dónde está asignada, tío? Ah, no se mueven por el petróleo. Puede ser por eso. Pues tenía que dejar de que actúen los aviones y todo eso. Vale. A ver, yo quiero cancelar la misión. Ahí está. ¿No? ¿Por qué siguen operando? Esto tiene que estar subiendo. En fin. Vale. Militarizar las masas. Vamos con esto. Y... Aquí vamos a empezar a meternos por los tanques, que los quiero sacar. A ver, ¿qué haces con Coruña? Pues Coruña, pues que estamos aquí intentando salvar... ...el petróleo del país. Pero no sé por qué no se tienen quietos. A ver, ¿puedo hacer, por ejemplo, que se vengan aquí y se están ahí quietos? Sí, pero vamos a ir cerrando el directo en breves, chicos. No. Pues no cancelan la puta misión, coño. Selecciona los barcos. Nueva almirante. Hostia. Claro, es que se me está olvidando... ...Uka. Vamos a estar moviendo. A ver, que no quiero... ...tener alas asignadas a región. Es que no sé si me entiendo. Quiero dejar de asignar alas a la misión. Me explico. Pero no me las quiero cargar tampoco. ¿Crees escogido a Javier I? De Borbón y Parma. Mejor te retiras de las Islas Británicas. Bueno. No sé, a ver. Esto se ha empalado como muy rápido también, ¿sabes? Mirad, Strax, pero... ...te podrías haber movido antes, tal. A ver. Ah, vale, vale. Estamos ganando combustible. Vale, 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 vale. Estamos bien, estamos bien. Vale, ahora lo que quiero es que mi pequeña flota... ...se mueva. ¿Aquí? ¡Vale! Vale, bueno, no están aquí. Bueno, aquí están bien, en realidad, ¿no? No, moveros aquí. Y quiero que patrulléis... Bueno, primero moveros, primero moveros. No vamos a calentarnos. Dale a la H seleccionando los aviones. El botón rojo con la raya en diagonal. Mantener las alas. Vale. Vale, vale, gracias, chicos. Ok, joder. Me queda tantísimo por aprender de este juego todavía, tío. Es increíble. Nos quedamos sin manpower, pero no pasa nada porque pronto sacaremos más. Vamos a ir sacando bastante más. Y con poder político podemos incluso llegar a sacar más. Así que estamos... Estamos bien. Vale. Vale. Vale, venimos a funchal. A ver si podemos asignar ya al hueco este del Atlántico. Joder, hay que hacer muchísima microgestión en este juego, tío. Al igual se han quedado parados porque se han quedado sin petróleo. También yo soy un poco tonto, ¿no? Creo que perdiste seis divisiones. ¿En serio? Dieciocho. Sí. Hemos perdido seis divisiones. Ojalá, pues hemos perdido un montón de población, ¿eh? Hola. Vale, sí. Acabamos de perder una barbaridad de población ahí. Hemos perdido ochenta casas de población ahí. Me cago en la puta. Let's go. Equipo de apoyo de artillería remolcada y equipo de infantería. Mira, ya hemos pillado una fábrica. Quieres que no. Vale. Han llegado aquí nuestra flota. Pues vamos a patrullar aquí y aquí. Estamos enseguida sin petróleo. Ya ha hecho la invasión. No me he enterado, tío. Vale. Pues se ha hecho la invasión. Perfecto. Pues nada, volvemos al continente. Vale. Vamos a dar la luz. Espero que no tengo jolete de nuca. Ya. Lamentable. Lamentable espectáculo. He perdido muchas tropas ahí ya fuera con las, ¿eh? Y aquí, ¿por qué no puedo? Porque no tengo dos mil de equipo de infantería. Y vamos a tardar en tenerlo. Realmente. Porque hasta que se cree todo esto... Joder. Bueno, podemos poner así fábricas para cuando salgan. Realmente no tenemos nada que vaya a acelerar pronto nuestra industria. De hecho, no hay nada. O sea, lo conquistásemos Francia. Que tampoco es locura, ¿eh? Lo que pasa es que aquí han palmado bastante fuerte nuestros aliados. De hecho, digamos que no hemos escogido el mejor bando en el que está, ¿no? En plan, puedo abandonar la facción. Y se acabó, ¿sabes? En plan... Alemania, yo nunca tuve nada en contra tuyo. Conquista guineas portuguesas de Canarias. Voy. Hemos sacado esto, por cierto. Vayamos ya por Constitución 4. Es buena. Guinea. Guinea. Bélgica capitula. Nada, no hemos escogido la mejor facción para estar, ¿eh? Ah, mía. ¿Estará el gobierno en el exilio, tío? No. Igual estará el gobierno de esta gente en el exilio. Resistencia en Lisboa y en Santarém. ¿Podemos llegar a integrarlos? En plan... No. O no me sale la opción. Vamos. Tuti-ta-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti. Que es que necesitamos como muchas armas, en realidad, ¿no? Porque las hemos subido pronto. Comuna francesa como aliado. Bueno... Poco tarde, supongo. Sí, un poquito tarde. La verdad, compañero. Tiene 17 divisiones. La comuna francesa tiene 17 divisiones. Tío. ¡Guau! Habrían palmado 100%, pero claro, ¿cómo lo iba a saber yo? Bueno, era de imaginar, ¿no? Si cae Francia, cae España. Sí, está claro. Pero yo creo que esto no tiene mucho futuro, en general. O sea, quiere decir, Alemania va a entrar aquí como quiera. O sea, lo que entrase en la Unión Soviética o algo así. Ahora podemos movernos ahí, eso es cierto. Manuel Falcón. Y ese aquí, ¿qué vamos a hacer, tío? O sea, para aquí. Al menos no ha entrado a Italia, ¿no? Podría ser peor. Ahora que estas tropas nuestras ya no son tan malas. Pero sí, coño. Estamos todavía bastante mal de equipamiento. Esperen Pirineos. Vale, 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 vale. Abortamos misión. Ha estado bien, ha estado bien. Vale, me gustaría entrar incluso a cuatro unidades más. Desgaste y división menos 8%, no está mal. Así que tenemos como... ¡Wow! Una industria de mierda, tío. El problema es ese. Extremadura y en Cataluña estamos haciendo... bases y tal. Mira, Madrid podemos sacar atrás de industria más. Fortifica la frontera. Tenemos aquí una misión. Ah, no, esto es recuperar los Países Bajos. Así como queda un poco igual, ¿no? Con Alemania. Bueno, ya que Alemania... Hubiera haberla puesto monárquica, tío. Podríamos haberla liado bastante más pardo. No sé, veo un poco muy inviable hacer una... guerra contra Alemania... en plan normal, ¿sabéis? Oye, ¿por qué se juntan todas las unidades aquí? Es que hay veces que no entiendo nada, tío. Línea Maginona de los Pirineos. Ojo, Italia ha quedado en la guerra de Yugoslavia. ¿Qué es Italia? No, son fascistas. Supongo que no hay mucho que hacer por ahí. ¿Yugoslavia se une a los aliados? Ah, bueno, claro, claro, claro. O sea que nada, imagino yo que se unieran nosotros a... Francia está bastante F y luego estaremos nosotros F. Me gustaría que se asignasen con mis tropas al frente que le he puesto, ¿no? Nos han expulsado de facción. No. ¿Estamos en paz? No estamos en paz, ¿verdad? Me ha expulsado Liberia de la facción. Construye fuertes en los Pirineos. Es buena idea eso. Vamos a hacerlo. Es que creo que había una misión, tío. Mi defensa es contra la invasión. Ah, no, claro, pero esto es otra cosa. Reclama África Occidental. Pero sí, tenéis razón. Pero no era como que no rentaban nada las fortalezas ya. En plan... Bueno, sí, vamos a sacar esto. Vamos a dejar todo esto para el final. Que se vayan haciendo los fuertes. Ni que sea que haya algunos, ¿sabes? Tropia, línea. Ahí estás, F. F. Hasta que dejemos de estarlo, ¿sabes? Tío, me han expulsado de facción. Qué violento, ¿no? Qué... Ha estado feo eso. Ese movimiento de los colegas. Bueno, ya veremos en el siguiente capítulo lo que hacemos. Lo vamos a dejar por aquí. Ha estado bastante, bastante divertido. Me gustaría eso, que Alemania no la estuviera liando tan parda para haber hecho otras cosas. Pero bueno, eso, chicos, ya sabéis que se puede solucionar. Así que nada, voy a guardar la partida por aquí. Y veremos si hago directo mañana, ¿vale? Ya lo veremos. Vamos a traer al señor Guillermo Món. Vamos.